Mi nombre es María Alejandra Gallegos Suárez, soy de la Licenciatura en Artes Visuales y hago parte del grupo de protocolo. Bueno, mi pregunta es, en vista de que en el año 2020, debido a toda la pandemia y todo el contexto que ya conocemos, se llevó a cabo la modalidad virtual, llevar como la educación en esta modalidad virtual. Entonces mi pregunta sería, como qué acciones se tuvieron frente a lo que viene siendo el mantenimiento de la planta física, edificios, infraestructura general del campus universitario y pues como que en ese tiempo qué se hizo y qué se está haciendo y cómo también se va a llevar a cabo todo lo que viene siendo cuando sea el regreso de una manera presencial. Un cordial saludo, mi nombre es Sebastián Camilo Pérez Moreno, hago parte de la Licenciatura en Educación Comunitaria y mi pregunta para la rendición de cuentas es la siguiente. ¿Qué acciones jurídicas y presupuestales se realizaron para sistematizar y dar continuidad a apoyos socioeconómicos a los estudiantes? Tales como la ampliación de plazos en los fraccionamientos, los recargos más bajos en las primeras cuotas, la matrícula cero, los apoyos a estudiantes con dificultades económicas, tecnológicas, comunicativas, etcétera. Mi nombre es Yulia Andrés Alcedo Rodríguez y soy estudiante de séptimo semestre de Licenciatura en Español e Inglés. Como todos sabemos, debido a la pandemia por el COVID-19, la universidad ha recurrido a diferentes alternativas para suprir las necesidades que han sufrido los estudiantes durante esta conyuntura. Entre ellas, pues la opción de tener clases virtuales. Por ello, considero que es importante conocer qué actividades, estrategias u proyectos se llevaron a cabo en el marco de la escuela maternal durante el año 2020 y asimismo conocer de qué forma esta escuela apoyó a las familias que estaban vinculadas a esta y a las familias que se vincularon durante la pandemia. ¡Gracias!